amigos buenas tardes cómo están buenos días aquí les enseño otra vez lo felices que están las gallinas este es el espacio que ellas tienen para salir a rascar les pongo un poco de acerrín y les gusta estar buscando animalitos en la tierra entonces le pongo ese montón de acerrín para que empiecen a rascar y así es como ya se la pasan le hice este pequeño agujero aquí todo esto está cerrado todo eso está circulado y acá es donde ellas duermen aquí es donde ellas duermen aquí está circulado tengo un pequeño calentón ahí porque aquí hace mucho frío ahorita en el invierno y este es donde ellos ponen aún ahorita con mucho frío aún ahorita con mucho frío ellas están poniendo bastantes huevos cada dos cada dos días me dan 13 14 15 huevos hoy hoy recogí recogí estos huevos hay como 13 huevos acá y estas son mis dos gallinas dos gallinas este no sé qué razas sean pero son chiquitas y dan un montón de huevos todos los días me dan me dan huevos si lo pueden los pueden ver por allá ya están ya están todos los huevos que tengo que recoger hoy eran tres gallinas pero antes yo las dejaba salir que salieran y caminaran acá en el patio porque siempre andaban sueltas y se iban allá afuera a la calle regresaban y a la hora de dormir se venían a dormir pero un día estaba yo descuidado estaba yo adentro cuando yo salí estaban gritando un gavilán ya se había llevado a una de ellas entonces perdí una perdí una gallina de esas chiquitas él siempre se pone por acá es por eso que ahora las tengo ahí encerradas en esa casita como son bien pequeñitas las puse ahí porque no las pues no las puedo poner con las gallinas grandes porque esas gallinas les pegan y las andan picando entonces por eso es que ellas están ahora aquí en sus pequeñas casitas también tienen un calentón esa lámpara que está ahí yo la prendo para que caliente dentro de esa casita esa casita tiene insulación entonces siempre se mantiene caliente ahí están mis gallinitas también ahora gracias a dios no las dejo salir para que no se las coma el gavilán están bien bonitas mis chulas cómo están niñas cómo están esas niñas qué pasó qué pasó cómo están están contentas sí ok ok mi gente pues así estamos por acá gracias a dios con un poquito de frío este año no está haciendo tanto frío como debería de hacer pero no ha nevado también pasamos navidad hoy estamos en esperando el año nuevo y no hay nieve pero gracias a dios estamos bien que es lo más importante tenemos salud tenemos vida y esperando que el próximo año sea mejor que el de este año que dios nos regale más salud más vida que es lo más importante las cosas materiales llegan poco a poco y aquí estamos mi gente saludos desde aquí del estado de massachusetts cuídense mucho que dios lo bendiga y que este año 2024 les traiga mucha salud mucha vida mucha prosperidad y que estén bien lo más importante salud y vida lo demás viene poco a poco y se disfruta cuídense mi gente no 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 no